¡Qué vuelta, caballeros! Bienvenidos una vez más a The Incorrectos. Hoy venimos con un algo diferente, una versión diferente. Con un algo diferente. Venimos probando nuevo content. Te lo dejamos saber por alguno de los capítulos anteriores si eres fiel seguidor. Y si no eres fiel seguidor, me pregunto por qué no eres fiel seguidor. Y hoy tenemos, caballeros, acá algo muy importante que mucha gente subvaloramos. De hecho, cuando éramos niños, todo el mundo, cuando alguien decía que un niño estaba yendo al psicólogo, que alguien de aquí estaba yendo al psicólogo es porque estaba loco, le hacíamos bullying a ese tipo de personas. Exacto, exacto. Y no es así. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es súper importante. Súper, súper importante. Y muchas veces que hay mucho tabú sobre todo, mucho tabú sobre el tema que es la psicología. Hoy tenemos una invitada de lujo excepcional. Es de nuestra misma edad, es cubana, para que nos sea mucho más fácil dialogar, no vamos a hablar de nada como uuuh. Simplemente va a ser una conversación, una comunicación, y para que veas que tu problema tiene solución. Exactamente, caballeros. Antes que todo, vamos a decir que este episodio es patrocinado nada más y nada menos que por TheIncorrectos.com Oye, ya está la nueva colección y nos las hemos currado y no estás comprando mucho, que me lo dijeron. Que me lo dijeron. No, no sé, no sé, caballeros. Está Taya Zanowski en la calle, en la palestra, en la vida. Ya las gorras ya no se nos fueron ya. Si se te fue el tour de la gorra, se te fue el tour de la gorra. Sacamos dos gorras, en una semana íbamos a recoger todas las compras y ya se te fue. Exacto. Pero tienes ahora mismo, Andy, que hay en la tienda de Taya Zanowski que usted ha diseñado el día. Caballeros, caballeros. Ahora mismo la nueva colección cuenta con dos sweatshirts, con dos sweaters, uno de color navy, azul navy, y el otro de color gris. Son los dos únicos colores que están disponibles, ¿verdad? Son los dos únicos colores disponibles en este momento en TheIncorrectos.com Son unisex. Son unisex. Tenemos también t-shirts y también tenemos otros artículos, otros diseños. Los t-shirts son unisex. Los t-shirts también. Todo, caballeros, aquí nos discriminamos. ¿Qué significa unisex, maestro? Que es para todo tipo de personas. Todo tipo de sexo. Todo, 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 a vivir por haber en el mundo hoy en día. Es para ti también. A todo el mundo le va a quedar lindo. A todo el mundo le va a quedar chulo. Caballeros, compra, ayuda a estos creadores. Ayúdeme. Oye, tengo una hija becada. Tengo una hija becada. Caballeros, y además de Taya Zanowski, que es la nueva colección, que por cierto es por tiempo limitado, como fue Yesui Letysic. Si no lo compraste, Yesui Letysic, te embarcaste. También hay otros diseños. Están los diseños con el logo de nosotros. Miren este hoodie, es navy. Una tallita aquí súper chula. Y tiene el logo por detrás. ¿Te puedes mirar, por favor? Que si me gusta más. Y tengo mi logo por detrás, como pueden ver por ahí adelante. Y caballeros. También tenemos los cuadritos por soccer. ropa para bebé, que la han ahí menospreciado. Qué feo todo. Y tenemos también las tacitas. O sea, tenemos accesorios, tenemos ropa, y tenemos una tienda que se llama teincorrectos.com. Visítala, chequea todos los productos. Míralo todo. Está todo bien organizadito arriba. Míralo todo. Míralo todo. Cómpralo todo. Gáztatela. Ya. Exacto. Recordarles, recordarles, antes empezar el episodio, que todos los viernes estamos haciendo live. Todos los viernes estamos haciendo live en YouTube. Han sido un fenómeno. A la gente les ha encantado. Así que métete en el trend. Métete en el trending. Estamos reaccionando. Videos, reacciones de todo. Vamos a reaccionar a lo que ustedes nos digan. En Instagram, sobre todo, estamos poniendo las encuestas, los cuadritos de diálogo para que tú nos digas a qué reaccionamos, qué es lo que está pegado, qué es lo que más gente tiene que ver. Si sale una tiradera, vamos a reaccionar una tiradera. Los live son aquí en YouTube. Son aquí en YouTube, no son en Instagram. Son aquí en YouTube. En Instagram es donde estamos preguntando qué les gustaría que reaccionáramos. Vamos a meterle al episodio de hoy, Caero. El episodio de hoy está, es una joya. Una joya está buenísimo. Uno de mis favoritos, la verdad. Vamos a meterle. Vamos. Pues como decía al principio, caballero, el episodio de hoy es súper, súper, súper interesante. A mí en lo personal me da muchísima ilusión. Me interesa cantidad. Y nada. Oye, estamos como en las consultas. Voy a ponerme cómodo. En plan... En plan... En plan shrink. En plan exacto. Tengo muchos problemas en mi vida. Y caballero, no, de verdad, un gustazo. Lo dijimos allá en capítulos anteriores que íbamos a traer a una psicóloga, sobre todo. Es una psicóloga muy joven. Tiene la edad de nosotros, ¿no? Es algo bastante cercano. Y la idea es esa, que sea una conversación bastante cercana. Ella sabe un poco, mucho más que nosotros, acerca de lo importante que es controlarnos, saber por qué estamos pasando, tener un poquito de inteligencia emocional. Y bueno, nada, aquí está. Quiero presentárselas. Ella ahora se va a presentar para decir su edad, de dónde es. Exactamente. Les presento a Gise, la doctora. ¿Es doctora o psicóloga? Psicóloga. 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 Gise Ponce, ¿no? Sí. ¡Eso! ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Para mí es súper importante estar aquí y poder también promover desde este espacio la salud mental y el bienestar. Bueno, yo soy Gise, para el que no me conozca. Soy psicóloga clínica, tengo 25 años, soy cubana. Y bueno, los conocí a ellos a través de Instagram porque tengo una página aquí dándome promoción. Claro, claro, claro. Tengo una página donde promuevo, bueno, la salud mental, el bienestar, etc. Volado, 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 volado. La verdad te lo agradecemos muchísimo porque yo creo que en Cuba, el cubano sobre todo, nunca ha tocado el tema de lo que es la psicología y la estabilidad mental y el bienestar emocional porque, bueno, eso no es muy común en Cuba. Aquí en el primer mundo. Al menos yo en Cuba nunca escuché a alguien que dijera como, no, tengo consulta con el psicólogo. O tengo una terapia en la tarde. O tengo terapia. O te recomiendo que tengas una terapia. Aquí se trabaja mucho lo que son, bueno, diferentes cosas, ¿no? Terapia es como para arreglar matrimonio, pero también hay personas que tienen terapias, digamos, con un psicólogo todo el tiempo. O sea, es algo más del primer mundo porque ese mundo que vivimos o que vivíamos no teníamos, digamos, como ese tiempo o ese lujo o esa cultura. Yo creo que más haya dado un lujo a una cultura porque los psicólogos siempre han estado ahí. ¿Qué tú crees de eso? En Cuba, te podemos tutear, ¿verdad? Te podemos tutear, Gise. En Cuba, ¿tú trabajaste como psicóloga? No, es que yo no me gradué en Cuba. Yo solo he trabajado, bueno, pero he trabajado en Latinoamérica que al final la cultura no es muy diferente y hay mucho estigma sobre la salud mental. O sea, ir al psicólogo es sinónimo de estar loco y al final no es así. Al psicólogo, claro que cuando te sientes mal es importante ir porque te ayuda a gestionar todo lo que sientes, pero cuando te sientes bien también es importante ir para aprender las herramientas para gestionarlo cuando te sientes mal. Exactamente, exactamente. Yo iba a decir eso mismo ahora que hay mucho estigma sobre el psicólogo. La gente piensa que, no, yo voy al psicólogo, yo voy a terapia. La gente piensa que uno está loco. Claro. Yo estoy loco, voy al psicólogo. Todos pensamos así. Y eso es un error, pero horrible. Eso es lo peor que uno puede decir porque, vuelvo y repito, yo creo que la estabilidad emocional de uno, uno tiene que cuidarla y tratarla porque el ser humano en el día a día, en el día a día uno sufre y, ¿cómo se llama esto? Y experimenta muchísimas emociones que te mueven. Para evadir, para evadir las malas, o sea, los malos conceptos acerca de la psicología, nos puedes decir rápido, ¿qué es la psicología? ¿A qué? ¿Hacia qué? ¿Cuál es la intención de ser psicóloga? ¿Cuál es tu meta, digamos? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué tú curas? Claro, la psicología es una ciencia súper amplia que abarca un montón de temas, desde la investigación hasta, bueno, hasta la terapia. Te puedes ir por cualquier campo. La investigación del cerebro. Sí, del cerebro, temas sociales, estudios sociales. Wow. Y bueno, y la terapia se basa básicamente en preservar la salud mental, que era esto que ustedes decían, la salud mental al final es el equilibrio entre uno y el ambiente, o sea, entre uno y el contexto sociocultural en que uno se manifiesta, en que uno vive. Y cuando se logra este equilibrio, se logra que las personas sean seres funcionales a nivel familiar, a nivel de los vínculos que realizan, a nivel profesional. Y cuando no hay un equilibrio, es que viene el malestar. Claro, sí, sí, no. Yo creo, yo, yo creo que lo más común que la gente, no sé, a lo mejor estoy diciendo un disparate, pero yo creo que la gente cuando habla de psicólogo, terapia o ese tipo de cosas, la gente piensa que solamente se trata, se trata la ansiedad y la depresión. Pero me imagino que sea, o sea, como tú dices, es un estudio muchísimo más grande, ¿no? Claro, ¿sabes por qué se habla mucho de la ansiedad y la depresión? Porque son los trastornos que más prevalencia, o bueno, no quiero ser absolutista, ¿no? Porque al final no tengo datos estadísticos aquí. Pero son dos trastornos con muchísima, muchísima prevalencia a nivel poblacional. Entonces, por eso también se asocia mucho la depresión y la ansiedad. Cuando tú crees, tú decías que también la gente va al psicólogo, no solo cuando está bien, también debería ir cuando están, no solo cuando están mal, sino también cuando están bien. Pero digamos que se, o sea, es más frecuente que la gente vaya a un psicólogo en casos donde uno está mal. ¿Cuán mal o cuáles son los síntomas que uno debe ver en sí mismo para decir, necesito terapia, necesito tratamiento, necesito que alguien me ayude, no puedo controlar mis emociones o no puedo controlar mi cerebro, mi cerebro puede más que yo. O sea, ¿cuáles son los síntomas que uno debe decir, yo necesito que alguien me ayude, necesito ayuda inmediata? Sabes, esta pregunta es súper interesante y la respuesta la tiene la misma gente cuando va a terapia y te lo dice. Al final, la gente va, las personas realmente van a terapia cuando han intentado por sus propios recursos solucionar una situación cientos y cientos de veces y no han obtenido resultados. Entonces, ahí es cuando van a terapia. Y yo creo que esto es algo que deben tener en cuenta las personas cuando ya sus propios recursos no les dan para enfrentarse a cierta situación que están pasando en su vida, pues pedir ayuda profesional es una buena opción. De hecho, la mejor opción. A mí siempre me causa duda sobre todo los síntomas, un poco, entre ansiedad y depresión. Yo tengo por conocimiento popular o que he visto en algún lado, no sé, que la ansiedad es como un exceso de pensar en el futuro y la depresión es un exceso de pensar en el pasado. Ajá, sí. ¿Cuáles son como los síntomas que uno puede decir, sabes, estoy depresivo, tengo ansiedad? A ver, para que me entiendan un poquito, la depresión y la ansiedad son trastornos diferentes que de hecho, en las guías y diagnósticas están en grupos diferentes. Los trastornos de ansiedad, por ejemplo, está el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias y las depresiones que casi siempre varían por el tiempo son otra cosa. La depresión básicamente es estado de ánimo deprimido durante por lo menos dos semanas, depende de la depresión que sea, porque hay depresiones que duran hasta dos años. También hay desesperanza hacia el futuro. Uno realmente, las personas que están deprimidas no logran proyectarse al futuro, también hay, en cierto sentido, hay bajo rendimiento a la hora de concentrarse, tienen insomnio, tienen hipersomnia, también hay agitación psicomotriz, y la ansiedad, por el contrario, no es tanto este estado de ánimo deprimido, sino que es más una preocupación. Es como alguien un poquito más disparado. Sí, es una preocupación excesiva hacia el futuro, y muchas veces descontextualizada, que no necesariamente tiene por qué ser algo que preocupe tanto, pero bueno, cada persona es un mundo y hay personas que algo les genera ansiedad y a otras que no. Y también la ansiedad tiene muchos síntomas fisiológicos, por ejemplo, palpitaciones, taquicardias, por eso las personas, por ejemplo, cuando tienen ataques de pánico, por ejemplo, piensan que se están infartando. ¡Wow, bro! Y lo importante de conocer lo que te pasa es que tú digas, ok, no me estoy infartando, tengo un ataque de pánico, pero no es un infarto lo que me está pasando. ¡Wow, bro! El cerebro es tan... En urgencias normalmente se ven muchas personas jóvenes que piensan que llegan con infarto y al final lo que tienen son ataques de pánico, porque sientes taquicardias, sudoraciones, agitación. ¿Cómo tú? ¿Qué tú le aconsejas a la gente que a lo mejor no es consciente de que está teniendo un ataque de ansiedad? O sea, no un ataque, pero que día a día vive con la depresión y no lo sabe, o día a día vive con la ansiedad y no lo sabe, y si él mismo no es consciente de que tiene algunos de estos problemas, no es capaz de decir, ok, esto me pasa, hacerse como una autoterapia, es decir, esto me pasa, ¿cómo lo soluciono? Claro, es que la mayoría de las veces las personas no tienen cómo solucionarlas ellos mismos y ahí es cuando entramos los psicólogos a actuar, ahí los ayudamos a buscar herramientas y recursos y ponemos en terapia las cosas sobre la mesa, a ver, ¿cuáles son tus recursos personales y cómo podríamos hacer que, bueno, que vayas mejorando poco a poco? Igual son procesos de muchísimo, muchísimo tiempo, no sé si así respondo tu pregunta, pero... Yo también creo que las personas temen mucho admitir que están pasando por una depresión. Claro, pero por el estigma, por el estigma social, exacto, o sea, en nuestra sociedad está tan endiosada la felicidad que casi el no ser felices es como que le estamos fallando a alguien, o sea, ahora los tres nos podemos poner a pensar en algún momento de nuestra vida donde nos hayamos sentido muy mal y seguramente vamos a encontrar algún momento donde nos hayamos sentido muy mal que tuvimos que fingir estar bien. Eso es cierto, eso es cierto porque me ha pasado en lo personal, me ha pasado. Sí, o sea, creo que a todo el mundo porque a nivel social la felicidad está tan endiosada que claro que es importante sentirse feliz y estar feliz, pero también se puede estar mal y hay que normalizar el estar mal, el poder acercarme a alguien y decirle hoy no puedo dormir 100% porque no estoy bien, o hoy no me siento capaz de hacer esto, hoy no puedo, quizás mañana sí, pero hoy mismo no y no necesariamente pasar por una depresión y por una ansiedad, o sea, a veces las personas no tienen ningún diagnóstico pero hay días que no son buenos y que no estamos bien. Es verdad, es verdad, yo creo lo mismo, yo creo que se debería normalizar eso, o sea, yo lo veo como algo como lo que es, algo humano, sentirse bien, sentirse mal, eso es algo humano, propio, propio del cerebro, del ser humano, no sé, de la persona. Sí. Tú hablabas de, tú hablabas de la felicidad y hay alguna manera de explicar la felicidad fácilmente o cómo encontrar la felicidad, siempre se ha dicho que la felicidad está dentro de uno y que uno la debe encontrar como haciendo lo que, lo que digamos, lo que le hace feliz, pero, a ver, o sea, claro, la felicidad al final es un estado de bienestar y para ser felices hay muchos factores alrededor del hecho de ser feliz, por ejemplo, una persona que está deprimida, por mucho que quiera ser feliz, o sea, no es un tema de, decido ser feliz, o una persona que no tiene trabajo y tiene que pagar mil deudas, ¿sabes? o una persona que está pasando por un duelo, al final, claro que no es refugiarse en el victimismo y decir, bueno, tengo una vida malísima y no puedo ser feliz, no, al final sí hay que trabajar para buscar, para llegar a la felicidad, pero eso tampoco te garantiza llegar, no sé si me hago entender, ¿se han visto la película esta de William Smith? Sí, en busca de la felicidad, pues es el ejemplo claro, o sea, es el ejemplo claro, era una persona que quería ser feliz, pero claro, su medio, su contexto, al final, no podía, porque estaba pasando por momentos complicados en su vida, entonces, claro que el ser humano es súper... Yo en lo personal, disculpa que te interrumpa, disculpa que te interrumpa, yo en lo personal, a mí me pasa mucho eso, yo, yo, yo sé cuáles son los puntos en mi persona, cuáles son los puntos que me pueden dar como, o las situaciones que me pueden llevar a como a sentirme mal, a sentirme deprimido, ¿entiendes? Y por mucho, por mucho que yo quiera sentirme mejor casi siempre es por cuestiones externas, o sea, por el alrededor mío. Yo me considero una persona bastante, bastante optimista, bastante alegre, pero no es menos cierto que cuando el entorno mío, cuando situaciones mías personales, financieras, sociales, whatever, no me van como regularmente, a mí me gustaría que fuese, si me empiezo, si me empiezo a deprimir. Claro, no, y es lógico, o sea, cuando al final, al final la felicidad es eso, un estado de bienestar, y si tú no te sientes bien, es un poco complicado que seas feliz, pero ahí entra la salud mental, porque al final cuando se trabaja en la salud mental, lo que se hace es que la persona pueda gestionar el estrés ante la vida, porque siempre vamos a tener situaciones estresantes, pero si no, si no potenciamos la salud mental y no trabajamos en gestionar emociones, en conocernos, en autorregularnos, al final, las situaciones estresantes lo que acaban es desbordándonos, porque situaciones estresantes siempre van a haber. Claro, claro. Yo he experimentado por mí mismo, por mí mismo, en los últimos tiempos de mi vida, yo tengo solo 26 años y el autodescubrirme a mí mismo, cuáles son mis impulsos, cuáles son mis motivos, cuáles son, qué cosas me hacen feliz, qué cosas me hacen infeliz, y recientemente descubierto que, por ejemplo, tienes un montón de cosas que hacer, tienes 10 tareas que hacer y entonces el hecho de preocuparte de esas 10 tareas o ser vago acerca de empezar por una de esas tareas, terminas no haciendo ninguna y haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con esas 10 tareas, porque simplemente estas 10 tareas te causan, digamos, un estado de ay no, pero eso es demasiado, o sea, te satura, te satura toda esa información cuando realmente a mí me he descubierto que lo que me hace feliz es empezar una, 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 y cuando termina a las 10 me siento la mejor persona del mundo, o sea, siento que ahí he cansado, no sé si la felicidad, pero no sé si el estado de, eh, sí, de tranquilidad, del resultado, de que he logrado, he logrado realmente, he matado a quien me mataba, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como cuando tienes hambre y comes, y no lo he evadido, sino que he enfrentado el problema, he encontrado una solución y él ha hecho, tú, hasta aquí. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, el hecho de que, yo estuve leyendo una vez, eh, si, si, mientras sigue el episodio voy a ver si lo encuentro, un señor que hablaba de que, de que el ser humano como, eh, sufre, sufre de desbalance emocional porque trata de, de tener, de lograr, por ejemplo, eso mismo, diez cosas a la vez, ¿entienden? En vez de enfocarse en una sola y después pasar a la otra y después pasar a la otra, porque, por ejemplo, él ponía el ejemplo de las personas enfermas, las personas enfermas solamente quieren una cosa y es no estar enfermo, ¿entienden? Entonces, el ser humano que, que está saludable, que, que, que está bien, que puede lograr las cosas, por ese, por esa, ¿sabes? Querer hacerlo todo a la misma vez, todo a la misma vez, le crea un desbalance, no sé si me hago entender lo que estoy diciendo. Sí, bueno, cada persona, al final es un mundo y cada persona busca la manera, por ejemplo, ustedes, hacer una cosa a la vez le funciona, habrá personas que le funcione hacer una un día, pasando un día otro y, no sé, existen, no sé, muchísimas posibilidades, pero ahí es donde entra esto que es tan, tan, tan frecuente que es la procrastinación, la procrastinación. Procrastinación, procrastination. Sí, exacto, que vamos dejando para después y dejamos para después y dejamos para después y, y, ojo que en esto también hago hincapié porque muchas veces esta pereza de, de no hacer las tareas al final es una pereza que está disfrazada, ¿no? Que al final quizás no es tanta pereza y hay que preguntarte ¿por qué estoy sintiendo esto? Exacto. Por ejemplo, las personas deprimidas muchas veces pierden la motivación. De hecho, es uno de los, es uno de los síntomas de la depresión que ya no encuentran placer en las cosas que antes encontraban placer y les cuesta concentrarse en una tarea. Exactamente. Entonces, también es importante, claro, no, no solo es castigarse y decirse es que lo dejo todo para último, es que lo hago, no sé organizarme, no, también pregúntate por qué, por qué lo estás dejando todo para último, cómo te estás sintiendo tú, si te está costando concentrarte, si no te está costando, cómo te sientes emocionalmente. ¿Qué tips tú le das a alguien que tenga ese mismo fenómeno, que le esté pasando eso, que sepa ya en el punto en el que se encuentra, que no encuentra motivación, qué puede hacer la gente en ese momento, a lo mejor si lo pueden resolver ellos, porque no siempre uno dice, ok, ya tengo un problema, voy al psicólogo, uno vive. No, 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 realmente yo creo que, yo creo que, puedes apoyarte en las personas que tienes cercanas a ti, en tu familia, contarte, o sea, la descarga emocional al final, decir cómo te sientes y contarle a alguien cómo te sientes, ayuda, o es que nadie, o sea, que alguien realmente te escuche genuinamente sobre lo que te está pasando, oye, ¿sabes qué? Llevo dos días intentando terminar esta tarea y no lo logro, y no sé por qué no lo logro. Entonces, cuando puedes dialogar con tu mamá, con cualquier persona, al final, puedes tú mismo como que ir construyendo el pensamiento y encontrando tú mismo las propias soluciones, también organizarse, ir probando cómo te es mejor a ti, cómo no te es mejor, encontrar también motivación, tanto intrínseca en ti, por qué estoy haciendo esto y también del entorno, a dónde me puede llevar esta tarea que estoy haciendo, o, bueno, ese tipo de cosas son las que puedo decir. Pero debe partir de un análisis real de uno, no tiene que ser 100% real. Es súper fuerte. Es muy difícil porque a lo largo del día, no sé, de las semanas, de los meses, al final, muchas de las tareas que hacemos no tienen como esta gratificación inmediata, entonces, estamos acostumbrados en este siglo en el que vivimos y en esta modernidad, o sea, tener como gratificación inmediata de todo. Al final, eso es muy, muy, muy cierto. todo se ha vuelto tan fácil como, quiero comerme una pizza, pues abro mi celular y pum, tengo mi pizza. Quiero, la pides por las miles de aplicaciones que hay. Quiero tener pareja, pues me abro Tinder y puedo salir con cinco personas, con seis, con una. Pero que al final, la vida se ha vuelto como muy fácil y cuando no encontramos gratificación inmediata en las tareas que hacemos, nos cuesta como más trabajo seguirlas. Pero al final, esas pequeñas tareas, muchas veces, son las que te llevan a la meta más grande. Pero es lo que digo, no tiene que... Yo concuerdo cantidad contigo, concuerdo cantidad contigo y, pero, o sea, es, es súper, es, es súper, no fula, pero difícil encontrar, ¿sabes? verse en el espejo cuando uno está deprimido, cuando uno está en un punto bajo. Es súper, súper, súper difícil mirarse al espejo y realmente convencerse de que, ¿sabes? De que necesita salir como de ese hueco, por decirlo alguna manera. Sí, pero por eso, uno tiene que hacerse un análisis de sí mismo, saber dónde estás, ser real con uno. Yo concuerdo completamente, o sea, ¿cómo salgo? Déjame probar esto, déjame probar esto otro, déjame probar esto otro. Claro, pero lo que yo me digo, a lo que yo estoy diciendo es llegar al punto de la autocrítica, o sea, porque es difícil, es difícil si tú estás en un nivel bajo emocional, o sea, llegar a darte esa autocrítica, o sea, dar ese paso, que yo creo que sería como el inicio de esa transformación emocional, es súper, súper, súper difícil porque la persona está deprimida, men, y cuando uno está deprimido, uno, eso. No, es que sabes qué es lo que pasa cuando las personas que sufren depresión no saben qué es lo que les está pasando, entonces tener, poder ser crítico cuando te está ocurriendo algo que no puedes controlar y que no sabes el porqué de la situación o de lo que estás viviendo, es súper complicado. Por eso es muy necesario eso que tú decías anteriormente de hablarlo con los amigos, hablar con tu familia, así como te estás sintiendo y cuando tú tienes amistades reales, o sea, ellos lo ven, o sea, lo ven cuando tú no estás bien, vienen y te dicen, oye, estás bien, vamos a hablar porque no sé, ¿sabes? Sí. Eso se ve. Tener una red de apoyo sólida y no tener, o sea, no, es que el entorno no se da cuenta cuando alguien está mal, sobre todo las personas más allegadas a quien está mal o a quien está sufriendo se da cuenta y preguntar, oye, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te ayudo? Decir, estoy aquí para ti y lo que decía que puede sonar muy duro para quien me esté escuchando, pero incluso preguntarle a la persona si ha tenido ideación suicida porque hablar de suicidio previene, o sea, no debería ser un tabú. Oye, quiero que me respondas con sinceridad. ¿Has tenido algún tipo de pensamiento relacionado con la muerte? Yo estaba en un momento de mi vida, pero, pero, horrible, 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 horrible. Yo estaba, pero, wow, y sí, la verdad, me cruzó, pero, o sea, algo momentáneo, pero sí lo pensé. Te voy a explicar lo que a mí me pasó. Yo sentía que tenía que hacer cosas y no las hacía y estaba, por ejemplo, jugando Atari y cuando sentía la presión o sentía que alguien pasaba, por ejemplo, Andy pasaba, yo decía, no debería estar aquí, debería estar haciendo lo que tengo que hacer y yo incluso jugando Atari yo decía, ¿por qué sigo haciendo esto? Ok, corté eso y empecé a hacer lo que tenía que hacer, que era las tareas que tenía que hacer, editar, buscar motivación, cosas que me aportaran, cosas que me hacían sentir bien y de así, de chispazo, o sea, me siento bien porque digamos que estoy siendo consecuente con todos mis pensamientos y con todos mis impulsos. Claro. eso no me, es, es, es algo, es algo bastante llamativo y y probablemente los momentos donde, donde dije, men, ¿qué pasa? o sea, yo nunca, nunca estuve mal financieramente, yo nunca estuve mal con una pérdida, yo, yo estoy casado, felizmente casado, yo tengo amigos, yo tengo familia, yo he tenido dinero bien, perfecto, o sea, yo no tenía ningún motivo para, 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 para sentir que yo, que yo tenía que meter el carro contra una grúa, o sea, ese pensamiento pasó por mí y, y más allá que asustarme, lo que, lo que me dio es como una cierta rareza de, ¿cómo he llegado aquí? Exacto, y lo veo también como un poco de, no sé si está bien decirlo, pero un poco de cobardía personal. Y es cobardía, a mí me he dado cuenta que tiene que ver con la cobardía de enfrentar a lo mejor tu realidad. Exacto. O sea, no enfrentar tu realidad, pero si no hacer, hacerte, hacerte superior a lo que tienes. Yo la encontré, por ejemplo, o sea, yo la encontré, no, a mí ha sido difícil, también la muela, pero bueno, encontrar en mí mismo como mi centro, mi seguridad, mi estabilidad, decir, ¿dónde está mi seguridad? Claro, de hecho, lo que hablaba de, por ejemplo, de la ideación suicida, al final, hablar de suicidio previene, porque la persona dice, si me lo está preguntando, es que no debe ser tan poco común, o sea, debe ser como común que la gente que se siente mal en algún momento tenga ideación suicida, y obvio, cuando utilizo la palabra común, no me refiero a normalizarlo, ¿no? Que de cierto modo también, pero el hecho de poder hablarlo abiertamente, de poder preguntarlo sin que la persona se sienta juzgada, el suicidio es la cuarta causa de muerte en adolescentes en el mundo, el suicidio es la pandemia silenciosa de la que nadie habla, entonces por eso es tan importante poder quitar el tabú y poder hablarlo abiertamente, porque el mensaje que le llega a la persona es, tengo alguien que me quiera ayudar, la persona que tiene ideación suicida, muchas veces no quiere tener esta ideación suicida, o sea, casi nunca, de hecho, la persona se plantea, ¿por qué estoy pensando estas cosas? Pero al final es un pensamiento que está ahí latente, entonces lo normal es que cuando la persona tú le abres tu corazón y le dices estoy aquí para ayudarte, puedes ser completamente sincera o sincera, al final la persona sienta que nada, que hay un camino, que se puede salir de ahí. Debería ser algo que se pueda hablar sin tabú, sin prejuicio, sin... Sí. ¿Qué recomendación, qué recomendación, qué consejo tú le das a alguien que ahora mismo esté atravesando o haya tenido este pensamiento? Además de buscar ayuda, obviamente, a una psicóloga que sería, digamos, como la línea directa a esa solución, que además de acudir a un psicólogo, ¿qué otro consejo puede hacer la persona? ¿Qué puede hacer ella por ella misma? O sea, realmente, lo más recomendable sería pedir ayuda y hablarlo. tener a alguien en una red de apoyo que de verdad te vaya a escuchar y poderle contar cómo te estás sintiendo. Porque al final, cuando la persona intenta luchar contra lo que siente, se genera todavía muchísimo más malestar, que es normalmente lo que pasa. O sea, normalmente con las emociones, cuando se... No hay emociones buenas ni malas. Hay emociones que, podemos decirlo así, son más agradables y más desagradables. Entonces, cuando sentimos estas emociones que son más desagradables, cuando luchamos, cuando intentamos luchar contra la emoción, o sea, se cree el círculo vicioso porque al final la emoción se potencia todavía mucho más. ¿Sí me hago entender? Entonces, con el pensamiento pasa lo mismo. Cuando intentamos luchar contra un pensamiento, el pensamiento al final se potencia todavía más porque estamos pensando cada vez más en ese pensamiento. ¿Sí me hago entender? Es como por ejemplo, me siento triste. Es que quiero que las personas que nos vayan a escuchar me entiendan perfectamente. O sea, me siento triste y yo no quiero sentirme triste. ¿Y por qué me siento así? Y de verdad, qué injusto el mundo que me siento así de triste. ¿Sabes? Es como todo el tiempo reforzando la tristeza que siento. Yo creo que eso pasa. Pero lo que nadie se pregunta es ¿para qué me siento triste? ¿Qué me está diciendo esta emoción? Al final las emociones nos dan información valiosa de nuestro entorno. O ¿por qué siento miedo? Exacto, la gente se debe hacer las preguntas correctas. O sea, ¿para qué siento miedo? No, ¿por qué estoy sintiendo miedo? No, ¿para qué siento miedo? O sea, ¿qué me está diciendo el miedo? ¿Estoy en peligro? ¿Hay alguna situación que me pueda hacer sentir vulnerable aquí donde estoy? ¿O en una relación? Ok, eso mismo iba a decir ahora. Eso mismo iba a decir ahora. Entre comillas, ¿no? Hay celos patológicos que en esto no quiero caer porque ya es algo que va más allá. Pero normalmente en una relación cuando te sientes inseguro o insegura o sientes celos al final, esa emoción igual te está diciendo algo. O sea, ¿en qué posición estoy yo en una relación en la que yo me estoy sintiendo así? Cuando en una relación yo debería de sentirme amada, valorada, querida. conmigo. Música En la mayoría de los casos, los celos, ¿qué dicen? ¿Qué están diciendo ahí? O sea, los celos, lo que muchas veces dicen es que hay alguna situación donde se puede perder como la persona amada, donde está en peligro esa persona amada, pero no desde el punto de vista de un peligro físico. Que le pueda pasar algo, sino que la puedes perder, exacto. ¿Y qué tal si tiene que ver, por ejemplo, yo lo experimenté mucho con cómo me ve la gente? Porque eso también se da mucho. ¿Cómo me ve la gente si a mí esta persona me es infiel? ¿Cómo me va a ver la gente? ¿Me va a ver como el hombre de los cuernones grandes? Claro, es que imagínate, al final a nivel social, en ese aspecto, como que la mujer tiene que cumplir un rol y el hombre tiene que cumplir otro rol. Y esto es machismo puro y duro, pero al final una de las víctimas más grandes del machismo son los propios hombres. Porque qué más da que seas hombre o mujer, al final una infidelidad es una infidelidad. No debería de verse de una manera por ser hombre o ser mujer, ¿sabes? O vivirse de una manera, porque al final lo que ve a la gente, claro que al final sí, sí te importa, ¿no? Porque somos seres sociales y al final el reconocimiento del resto sí nos interesa. Quien diga que no le interesa, creo que no está siendo sincero. O es una persona sumamente narcisista. A las personas de la media normalmente sí nos importa que el resto nos reconozca. Pero, ¿por qué hay que vivir de cierta manera algo siendo hombre o algo siendo mujer, ¿sabes? No, no, pero no hablo de machismo. Disculpa ahí para hablar de eso mismo. No hablo de machismo, hablo de cómo, o sea, hablo de mi ego. Hablo, o sea, no de mi ego como yo, porque ya yo entiendo el fenómeno. Bueno, o sea, para mí el fenómeno es simplemente el ego tiene que ver con, creo yo, con tapar tus inseguridades, ¿no? Que en este caso que las personas te vean como un loser o una persona derrotada porque te fueron infiel y eso te hace ver como que ya tú no eres de fiar, digamos, ¿no? Entonces te hace sentir a ti mismo como, te hace sentir inseguro. Pero entonces tú, por ejemplo, mucha gente ataca. O sea, mucha gente dice, no, tú me tienes que respetar. Ve eso como un irrespeto hacia la persona. Lo ve como personal el hecho de que otra persona te sea infiel. Y lo que hace es, como para restablecer su estatus, le da golpe hacia quien le hace sentir así. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Más o menos sí comprendo lo que me estás diciendo. Sí, sí. Pero realmente en esto de los celos, porque quiero cerrar bien este tema, al final sentir celos que una persona en una situación específica sienta celos no significa, por ejemplo, que sea una persona dependiente emocional. No. No, es lo que digo. No, 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 por eso. No quiero, o sea, no quiero generalizar, porque hay personas que posiblemente te digan que se sienten muy seguras y que en algún momento igual han experimentado celos. Entonces, o sea, el sentir celos, si lo sentimos en ocasiones específicas y en situaciones específicas, los celos nos pueden estar brindando información valiosa de algo que está pasando y que quizás de cómo nos estamos sintiendo también ante una situación. Y por eso siempre digo que hay que preguntarse, ¿para qué estoy sintiendo estos celos? ¿Qué me están queriendo decir? Es decir, obviamente, si los celos ya son un patrón que se repiten en todas las relaciones que la persona tiene, bueno, ahí ya sí se puede entrar a hablar de dependencia emocional, que es, por ejemplo, esto que me hablabas, que muchas veces la dependencia emocional se da por miedo al fracaso. O sea, yo no te puedo dejar porque ante la sociedad no puedo permitir que el resto vea que mi relación no fue bien, que mi relación fracasó, ¿sabes? Entonces, nosotros tenemos que mantener como cierta, como cierta imagen hacia el resto. Y no tanto en nosotros, la persona que lo sufre. La persona. Yo tengo que mantener cierta imagen hacia el resto y sobre todo es hacia la familia. Yo tengo que cumplir con las expectativas que mi familia tiene en mí. Que a lo mejor, ¿cuáles son estas expectativas? Que la persona se vaya a casar, que vaya a tener hijos, ¿sabes? Y por eso también en la sociedad, cuando alguien no tiene pareja, ¿por qué no tendrá pareja? Es como todas estas creencias súper distorsionadas que hay detrás del hecho de ser o no ser soltero, de tener o no tener pareja. Que muchas veces la sociedad lo ve como, qué raro, 35 años y no tiene pareja. Es como que es una obligación tener pareja. A mí en lo personal me pasó por muchísimo tiempo eso mismo que estás diciendo. O sea, yo experimenté eso. Decía, o sea, incluso recibí comentarios nada que ver con nada que ver porque simplemente estaba soltero. Sí. Y es algo súper... O sea, estar soltero... Yo lo veo de una manera súper errónea. Que no tiene que ser así. No, la gente se hace preguntas cerca de ti. Lo que pasa es que la gente te puede hacer una pregunta cerca de ti. La gente piensa de una manera, con respecto a la sociedad, te puede preguntar, ¿por qué estás soltero? Digamos, ¿no? La gente te puede preguntar. Y no tienes algo por ahí, no sé qué. Si es de confianza, obviamente, un amigo o algo así. Pero si tú mismo crees que estar soltero, creo yo, psicóloga, dígame usted, si tú crees que estar soltero es algo de fracaso y tú mismo tienes esa creencia de que ser soltero es símbolo de fracaso... No, pero es que a la vez, pero es lo que ella está diciendo, que en la sociedad, en la sociedad hoy en día... O sea, no eres tú, pero es una creencia súper... Es una creencia social. O sea, una creencia que todos conocemos. O sea, una creencia personal a base de la sociedad. No necesariamente. O sea, sí, dejo creerla o no creerla. O sea, no necesariamente. No necesariamente, porque tú estás recibiendo como una presión social. Exacto. Aunque tú no... Aunque no sea directo, pero de cierta manera lo es. Estás recibiendo una presión social. Tú estás recibiendo una presión social. Ahora, ¿tú le das la importancia a eso que lleva para ti o no? No, rey. Claro, eso también. O sea, eso también. Déjame dar mi opinión. Sí, Gandhi. O sea, la importancia que lleva para ti, sí o no. Pero también, o sea, tú puedes tener una creencia y igual sentirte juzgado o juzgada por tus creencias. No, obviamente. Y es al final lo que pasa con estas creencias sociales. Que tú te sientes, por ejemplo, bien siendo soltera o soltero. Y no necesitas tener pareja. Porque te relacionas con el otro no por necesidad. O sea, es que el amor de verdad, y ojalá mucha gente escuche este podcast, el amor no es una cosa de yo te necesito. No, yo te escojo. Porque yo no necesito a nadie. ¿Sabes? Al final, esa es la diferencia entre la dependencia emocional o no. Y no. Y la no dependencia. Es yo no te necesito. No, yo te elijo. Yo te escojo a ti. Y obviamente la persona reciprocamente también te escoge a ti. Pero claro, con estas creencias de que el amor también está súper romantizado e idealizado. O sea, casi que no tener pareja con la cierta edad que se supone que tienes que tener pareja. Aunque la persona incluso se sienta bien. Posiblemente también se vaya a sentir juzgada. No siempre, pero en algún momento con estos comentarios de, qué sé yo, de la familia. Oye, y tal cosa, y cuándo, y ¿sabes? No sé, no sé si me hago entender, pero no necesariamente tu creencia personal es suficiente para no sentirte juzgada por el resto. Exactamente. Tú puedes tener una convicción muy clara en ti y que el resto no te la va a hacer cambiar, pero igual sentiste juzgada. No, no, obvio, obvio. Te vas a sentir juzgada ahora. Eso te afecta más o menos según tú creas que es importante o no para ti, es lo que estoy diciendo. Ahí, por ejemplo, exactamente, ahí es donde entra la salud mental, de nuevo. Exactamente. O sea, he sido el ídolo conductor de todo el podcast al final. Cuando tú logras gestionar las situaciones en las que te puedas sentir vulnerable, en las que puedes sentir estrés, en las que quizás no te sientes tan bien, las gestionas de la forma más sana posible para ti. Al final, pues nada, es una etapa más, un comentario más y listo. Yo quisiera hacer dos comentarios antes de que se me olviden. Uno es, hablando sobre todo de las parejas y de los celos, que muchas veces, yo quería aportar solamente, que muchas veces las personas se pueden sentir celosas por, por ejemplo, uno puede estar seguro de uno mismo y de lo que uno es capaz de hacer y de lo que uno es capaz simplemente como persona. Pero yo creo que muchas veces los celos provienen de situaciones anteriores donde, o sea, como que se ha creado, no sé, como un tipo de ahí de una piedrita así ahí en el cerebro que cuando ya te empiezas a ver como los mismos patrones, los mismos de esos, es lo que te puede crear los celos, ¿no? No sé si me explico. Claro, eventos del pasado en los que quizás te hayas sentido mal o lo hayas pasado mal quizás en una relación anterior, al final eso te predispone, ¿no? Porque es así. Y no necesariamente es que se vaya a repetir la misma historia, pero sí te predispone porque al final somos seres humanos y aprendemos de lo que ya nos pasó. Sí, sí me entiendes. Posiblemente cuando éramos cavernícolas, el primer humano que se enfrentó a un tigre lo mató. Entonces el resto ya aprendió, ¿sabes? A esto me refiero. Es como que al final uno aprende de las experiencias pasadas de uno y también del resto, porque del resto también aprendemos. Exacto, que no necesariamente es una cuestión de inseguridad. Sí, exacto. O sea, inseguridad personal, sino por situaciones que ya has tenido que te causan una prevención, ¿sabes? Te ponen como alerta de cierta manera, ¿no? Exacto, esa es la palabra, que te ponen alerta. Pero lo que pasa es que muchas veces esta, como, como lo explico para que me entienda el resto, como que esta situación en la que te pones alerta a veces no es real. O sea, a veces nos cuesta trabajo discernir, como, ¿qué tan objetivo es esto con lo que me siento así? ¿Sabes? ¿Sí me explicó? Sí, 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 sí. O sea, indiscutiblemente es como que algo que no has superado. Exactamente, exactamente. Es como cosas que cuestan trabajo discernir. Es como un miedo que puede ser real o irreal. Lo otro que quería decir era, no sé si tienes algo que decir, pero solamente para que no se me olvide, es que es cierto, es cierto, no sé, porque se ve mucho en las series, se ve mucho en las películas, que muchas, muchas, muchas veces el comportamiento de uno, la manera de ser de uno viene por traumas desde pequeño, de la infancia, ¿no? Y eso, y eso influye, eso influye en uno, ¿no? Que eso, eso es muy cierto, ¿no? Porque siempre, o sea, lo digo, lo digo solamente porque en las series, en las películas, cuando, cuando hay escenas, hay momentos de terapia, que el personaje está hablando con un, con un shrink, casi siempre esa línea nos falla como, como, y cómo era tu mamá contigo, o, o qué, o tu papá te daba, te daba golpes, o, ¿sabes? Casi siempre, casi siempre se, se, se lleva a la infancia de uno, ¿sabes? Como, como para explicar el por qué el comportamiento actual de uno, o sea, como uno se comporta. Casi siempre se lleva a como... Claro, porque, al final la personalidad es una construcción que se va construyendo con los, con los, con los acontecimientos que vamos viviendo a lo largo de la vida. Claro, también hay como un componente genético, que es el temperamento, pero, de cierto modo, también la personalidad se construye con, con nuestro contexto social y con nuestras vivencias, y la infancia es... Es una combinación. O sea, exactamente, y al final la infancia es, o sea, la infancia, lo que, lo que vivimos en la infancia y lo que nos enseñan en la infancia y lo que somos en la infancia, al final es clave y primordial para nuestro desempeño como adultos funcionales o disfuncionales. Los hombres no lloran, los, los hombres no doblan las manos en la cintura. Los hombres se tienen que ponerlo, era lo que te decía antes, ¿sabes? No, no teniendo en cuenta tu comentario, sino que al final... Exacto. Las mujeres, las mujeres tienen que tener hijos de... Como uno desenlaza, desencadena todas esas mentiras, esas construcciones cuando uno es grande. Easy, terapia. Y qué importante es desencadenar todo eso, porque, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, ¿no? Yo soy una persona que si a mí no me hubiesen dicho los hombres no lloran, yo hubiese sido una persona bastante sentimental. A mí hay muchas cosas en el día a día que me dan tristeza, pero simplemente por el hecho de no mostrar como alante de mis amigos, alante de mi entorno, que eso es algo como... Algo como debilidad. Mira este de qué débil es, como cualquier cosa pues llora. No, a veces... Yo lloro con películas, yo lloro... Yo puedo incluso, en vez de que cuando mi pareja me deje sentir rabia o decir, nada, es una... Me pasó en la adolescencia que realmente si uno hubiese llorado, si hubiese asumido que ya... Que la perdí, que esto ya terminó y hubiese llorado y lo hubiese afrontado como... Como yo lo hubiese afrontado realmente y no por ninguna construcción social como... Tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar porque esta gente va a pensar que yo soy un punto y yo no soy un punto, yo soy un hombre. Y eso hace que al final no asuma o no sea consecuente con lo que realmente siento y eso me hace... Me tuerce, me tuerce como persona. Te va cambiando, te va cambiando, te va cambiando tu personalidad. Claro, es que... O sea, imagínate tú qué invalidante para un niño pequeño que se siente mal, que siente tristeza por el hecho que sea, porque los niños también sienten, que le digan, no llores. Es como que están invalidando totalmente lo que siente ese niño. Y al final es el mensaje que le están dando a los niños cuando le dicen, no llores o, bueno, otro tipo de comentarios, ¿no? Es como, tu sentir no es suficiente como para que llores. No es necesario llorar. Wow, brother, eso es... Te tienes que poner duro ante la vida. Exacto, que son sentimientos, son, ¿cómo se llama eso? Emociones que son necesarias, que son primordiales en la vida de uno. Sentirse feliz, reírse, sentirse mal y llorar. Eso es lo más normal del mundo. Claro, y son cortadas por cómo nos crían, ¿no? A mí, o sea, a mí personalmente me afectó, los hombres no lloran, tú eres hombre o bucaracha. O sea, a mí no se me olvidan ese tipo de frases en la boca de amigos de mi papá o estar en ese entorno y crecer con eso. Y después darme cuenta de que ese tipo de cosas a mí me hacían no solo ya juzgarme a mí mismo, sino dar esa misma lección a otros amigos. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Claro, lo que decía, por ejemplo, el llanto es como la risa. O sea, si uno se siente feliz, te rías porque eres coherente con lo que estás sintiendo. Y si te sientes triste, ¿por qué no llorar? Si lo importante es ser coherente con lo que uno siente. Exactamente, es lo que estás diciendo. Aparte que es algo humano. Esos son mensajes súper distorsionados. Pero a las niñas, por ejemplo, no nos crían tanto así. Por eso creo que las niñas maduran más rápido. ¿Tiene que ver con eso? No, no. Simplemente que estamos más sobreprotegidas. Es porque los modelos de crianza entre niñas y niños son diferentes. ¿Y por qué las mujeres se dice siempre que maduran más rápido que el hombre? Eso porque... Pareciste un niño chiquito cuando dijiste... No, no. ¿Y por qué los mujeres maduran más rápido? Sí, no, no. O sea, es una pregunta, pero no es una pregunta, ¿no? Porque yo creo que sé la respuesta. Creo que tiene que ver con el hecho de responsabilidad, ¿puede ser? ¿De machismo propio? Yo realmente no sé si eso tiene alguna base científica. Lo de decir que las niñas maduran más rápido que los niños. En mi experiencia, por lo menos, sí lo he experimentado, ¿no? Si he visto mujeres... Puede ser que sí, que sea un patrón que se repite, pero no... No es algo que sea como científicamente probado. No, no, no. Yo creo que... O sea, no sé, capaz sí, ¿no? Y yo no me lo he estudiado. A mí, yo he observado en mí mismo que el nivel de madurez, por ejemplo, yo... No, no, yo también. En mi casa. En la escuela se veía. No, en mi escuela era un niño todavía, pero te digo, quiero decir, cuando yo me mudé para Estados Unidos, que tuve que tomar las riendas de mi vida, hacerlo todo yo, desde tender mi cama hasta cocinar o pagar la renta o cosas que yo en mi casa no hacía con mis padres, obviamente, porque todo lo hacía mis padres. Eso me dio una cierta línea de responsabilidad y seriedad. Y eso me hizo como prestarle atención a lo que era importante. Pues no lo sé. Puede ser el hecho de que por estos mismos modelos de crianza, no sé, esto es una hipótesis mía de lo que me estás diciendo, porque realmente datos no sé, no conozco, no sé si es real. Pero podría ser un poco, depende del contexto cultural, porque a las niñas muchas veces se le dan como más responsabilidades. La carrera desde que es chiquito, tiene que ayudar a tu mamá a limpiar misma desde que tiene 12 a 11 años. Exacto. Es por un test, puede ser, puede ser que en el contexto de Cuba. Es Cuba, Cuba. Se vea mucho, sí, de Cuba. En el contexto de Cuba se vea mucho por el hecho de que a las niñas, va implícito de que como es niña, pues tiene que, tiene que tener más responsabilidades, tiene que hacer las labores del hogar, o sea, tiene que saber cocinar, limpiar. Mientras el hombre toma cerveza. Manja. Manja, exacto. Wow. Porque, nada, son al final los modelos de crianza, que son modelos de crianza que yo creo que ya con el tiempo han ido cambiando, o eso espero. En algunos casos. Creo que ya nuestra generación no tanto. Creo que, o sea, creo que somos la generación que está cambiando. Que está, exacto. Bueno, espero que alguien que sea de otra generación y no se identifique, igual que no se siente ofendido, no, ni ofendido, que no quiero generalizar, pero que claro, al ser el rol de crianza del hombre, de tú, el hombre tiene que ponerse los pantalones y no llora. Y la mujer asume un rol mucho más sumiso, sobre todo en los roles de crianza antiguos. Es como vivir como un librito, vivir bajo el mismo libro, bajo el mismo, más allá de lo que dicte tu personalidad, tus sentimientos, tus emociones, tus impulsos. Es como una regla social antigua, orzoleta. Exacto, o sea, son construcciones sociales que ya realmente yo creo que en cierta medida ya han pasado, o sea, ya las personas se lo cuestionan más y no se ve como un paradigma así como indestructible. No, indestructible, no, ya no. Y yo creo que la felicidad... Pero yo creo que hace 20 años sí era así, yo creo que hace 20 años sí era así, o sea, los roles de crianza entre hombres y mujeres. Yo creo que la felicidad hoy en día, antes, sobre todo, las personas buscaban su felicidad o su bienestar por un emparejamiento, por un, ¿cómo decir? Similitud. No, con otra persona, o sea, uno buscaba su felicidad a través de otra persona, o sea, como que era mucho dependiente de otra persona, ¿entiendes? Y hoy en día, hoy en día se ve mucho, o sea, ese independentismo, se llama, ¿no? Sí, las personas son cada vez más independientes, sí. Y se relacionan con el otro no desde la necesidad, sino desde la elección, en muchas ocasiones sí. Realmente ya la generación de nosotros sí es más así. Sí creo que es así, sí creo que es así. Y que la generación de nosotros sí está cambiando todo eso por completo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, como criaron, o como ha criado Will Smith a su hijo Jaden, que está... Esa, que ha roto con una pila de barrera... Que lo ha dejado ser como él quiere ser. Exactamente, exactamente, exactamente. Que lo ha dejado ser como él quiere ser y que no... Se nota que Will Smith no le ha dicho, tú tienes que ser esto porque tú eres mi hijo. No, no. Ese chamaco está... Siendo él. Exactamente. Que es... Es lo importante. Y decir un poco de lo que hablamos en el episodio, los episodios que pasaron de decir la verdad y de ser sincero con uno mismo, que eso es súper, súper, súper fundamental, creo yo. Claro, es que intentar vivir todo el tiempo como complaciendo al resto y velando por las expectativas que el resto tiene puesto en uno, es como súper... Llega un momento que te colapsas, porque uno también tiene que... Tienes ganas de apagarte, por eso tienes ganas de apagarte. Exacto. O sea, uno tiene que ser coherente con uno mismo, o sea, uno tiene que ser coherente entre lo que piensas, dices, sientes y haces, porque creo que ahí radica la plenitud cuando te sientes plena. No puedes pensar de una manera y hacer otra cosa por quedar bien con el resto, porque al final con quien estás quedando mal y quien más mal se siente después, eres tú mismo o tú misma. Exactamente. Cuando tú estás en tu cama acostado, cuando tú estás en tu cama acostado, tú sabes cuando estás haciendo... Es que no es feliz, eres tú y supuestamente son felices los demás, supuestamente, porque a nosotros no les importa nada lo que tú estás pensando. Lo más importante es que respondas a ti, a tus emociones, a tus sentimientos, a tus cosas, a lo que tú tienes ganas de hacer y no lo que está bien para la gente. O sea, yo creo que a la gente, sobre todo cercana, sí les importa, pero no tanto como uno se lo imagina. No, no les importa tanto, al final. Porque uno piensa que uno mismo, o sea, que uno es el centro del universo, o sea, el ser humano piensa que todo gira alrededor de uno, ¿entiendes? Y no es así, cada cual, cada cual es un mundo, cada cual es, 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 tiene, tiene tiempo para sus cosas solamente, ¿entiendes? Entonces, uno piensa que lo que pueda pensar la gente, o sea, es como importante en realidad cuando no lo es. No, y la gente cercana, por ejemplo, a mí me importa tu felicidad y tu felicidad las puedes resolver solo tú. Exacto. Y a ti te importa mi felicidad y mi felicidad solo la puedo resolver yo, ¿no? Exacto. Claro, al final la gente que nos quiere, las personas más cercanas y que realmente nos quieren, nos van a apoyar. Exacto. Entonces, ellos van a ser felices con que nosotros seamos coherentes, porque la felicidad de, de, de nosotros también forma parte de la felicidad de ellos, como la felicidad de ellos también forma parte de la de nosotros. Cuando alguien cercano a nosotros lo vemos realmente mal, nos afecta. Claro, 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 claro. Porque, porque, porque somos seres sociales y nos comunicamos y nos vinculamos con el otro y necesitamos del otro también. Guau. Oye, que gente linda, con esta frase hermosa, yo creo que hemos tocado, caberos, de verdad, muchos temas importantes, algunos hemos tenido que tocar rápido para pasar, son más profundos obviamente, para más profundidad si tienes, si sientes que necesitas ayuda, psiquiátrica, eh, psiquiátrica. Psicológica. Psicológica, psiquiátrica. También si necesitas ayuda con otra persona. Aquí, psicológica, con Gise, Gise ofrece consulta, me estaba diciendo fuera de cámara, ofrece consulta. Así que voy a dejar toda la información de ella por aquí abajo, en la descripción, para que la puedan contactar a aquellas personas que de verdad necesitan ayuda. No tengan miedo, como pueden escuchar, no tengan miedo a expresarse, no tengan miedo a ser reales con ustedes mismos. Decir, esto es un problema y necesito salir de esto inmediatamente porque tengo ganas de apagarme y me meto alcohol, me meto droga para irme de mi mente. Y lo que tengo que hacer es resolver el problema y resuélvelo con Gise. Exactamente, Galera. Hoy, hoy, hoy en día hay que normalizar, hay que normalizar, es decir, me siento mal, es decir, no estoy, no estoy en mis mejores condiciones. Eso hay que normalizarlo, hay que hablar con las amistades, hay que hablar con la familia, hay que ser directo, ser claro, ser, decir la verdad, decir cómo uno se siente. Que eso no te hace débil, eso no te hace débil, te hace humano. Y todos, 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 creo yo, pasamos por momentos así. Y si lo normalizamos, si todos lo hablamos y lo hacemos normal, deja de ser un problema tan grave como lo es hoy en día que, como nos está diciendo Gise, el suicidio, en este caso, es la cuarta causa más, ¿sabes? De muerte. Más común de muerte. Y es porque no se habla lo suficiente, las personas no te hacen las preguntas necesarias, tú no, tú tampoco te comunicas. De momento te encuentras que fulano se mata y dice, ¿por qué pasó? Porque nunca habló, porque nunca fue. Y eso hay que normalizarlo, Galera, eso no es, eso no es, eso no te hace débil. Y otra cosa que quiero acotar aquí rapidito antes de acabar, es que muchas veces no significa que alguien que le esté pasando mal no se ría, que alguien que le esté pasando mal no tenga un día ganas de salir a tomar un café, que alguien que le esté pasando mal un día no salga de fiesta. O sea, hay que romper también ese estigma, hay que romper ese estigma también. Por eso se ve muchos casos cuando alguien desgraciadamente se suicida, dicen, pero si yo lo veía alegre, era una persona, era feliz, no sé qué, eso, eso no, eso no, no, no significa la realidad, no tiene que ser la realidad necesariamente. Ese estigma hay que romperlo también. Giselle, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Gracias. Esto ha sido un episodio. Muchas gracias a ustedes. Esto ha sido un episodio súper, súper, súper importante y necesario. Y creo que a la edad de nosotros, creo que a la edad de nosotros es un momento clave porque estamos justo saliendo de la adolescencia y si eres adolescente estás en un momento donde estos fenómenos pueden ocurrir muchísimo más. Muchísimas gracias, Giselle. Giselle, por favor, conéctate con todas tus redes sociales. Exactamente. Dinos ahí todo, por dónde la gente te puede seguir, cómo te pueden contactar. Tener citas contigo, etcétera. Las cámaras son todas tuyas. O sea, tengo una cuenta de Instagram donde promuevo la salud mental que se llama Guapas por Dentro, que es un nombre que está en femenino, pero se recibe, es una cuenta inclusiva, bien, pero realmente como la mayoría de seguidores que tengo son del sexo femenino, pues el nombre está en femenino, pero es una cuenta inclusiva. Y bueno, tengo otra cuenta donde mediante el humor normalizo muchas cosas que se llama La Croqueta Feliz, que también me pueden contactar por ahí. Y en caso de que alguien quiera tener, acercarse a ti de manera como un poco más profesional, tener a lo mejor alguna consulta o algo así, ¿cómo te pueden contactar? Pues nada, me pueden contactar vía correo electrónico, guapaspordentro, arroba, email.com y con gusto les estaré respondiendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes, me he sentido muy bien, creo que ha sido muy valioso, me he sentido muy, muy bien. Eres parte, eres parte de nosotros, eres parte de incorrectos. Gracias chicos. Gracias, gracias a Gise Ponce, la psicóloga Gise Ponce nuevamente por venir y por hablar con nosotros de la psicología, que es algo súper, súper, súper necesario, importante de hablar y que yo creo que ha llegado de la mejor manera, lo más claro posible de temas que son súper común en la sociedad. Déjame saber cómo te hace sentir este tipo de contenido, sé que no es el contenido habitual que subimos, pero creemos que es importante porque todo en la vida no es como temas como más suavecitos, más tales, creo que esto es muy importante en la vida, ha sido importante para nosotros que hemos tenido estas mismas dudas, ¿no? Y déjanos saber cómo te hace sentir, si te sirvió esta información, si no te sirvió para nada, si te aburriste. Déjanoslo todo en los comentarios, por favor. Y siempre ayúdanos con un like, compártelo si crees que puede ayudar a otras personas y como ya sabes, si necesitas ayuda, dilo, habla con las personas queridas. Yo sé que suena muy cliché y muy cursi, no sé, pero es lo que es, caballero. Si todos los días, yo por ejemplo en mí mismo he dicho, si todos los días me hago las mismas preguntas y todos los días estoy del mismo estado y no lo puedo solucionar. Coño, déjame hablarlo con alguien, déjame ver si otra persona me puede dar una respuesta distinta. Hablar las cosas, caballero, hablar las cosas, hablar las cosas, eso no te hace ni débil, ni menos fuerte, ni nada, te hace humano, que es lo que somos todos, todos somos humanos. Aquí nadie robó, aquí nadie robó, ni tiene que ser perfecto. Ni lo tiene todo controlado. Exacto, aquí nadie es perfecto, caballero, nadie es perfecto. Todo el mundo necesita, necesita de esas cosas, de esas cosas. Entonces, gracias a todos los que nos están viendo retransmitidos, gracias a todos los que nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcast y gracias a los que están ahora mismo en YouTube con nosotros en vivo. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como de Incorrectos, T-H-E Incorrectos. En todas las redes sociales que puedan encontrar, ahí vamos a estar nosotros como T-H-E Incorrectos. Síganos también en las redes personales. Andy Farnaris. Raymond Miranda, guión bajo. Y no olviden comprar en la tienda, caballero, que hay nueva merch, hay nuevos productos, hay gorra, hay una pila de cosas súper chulas. Síganos ahí también, comprenteincorrectos.com y nos vemos en las próximas caricaturas. Chao.